Muy buenos días, soy Albert, otro día más, vamos hoy a hablar del vocabulario con el aeropuerto, ¿de acuerdo? En inglés, ¿vale? Para que te puedas comunicar, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿vale? Primera palabra sería, airport, repite conmigo, airport, otra vez, airport, perfecto. Siguiente palabra, plane, que sería avión, plane, repite conmigo, plane, perfecto. Otra, another word, sería compañía aérea, airline, airline, repite, airline, muy bien. ¿Vale? Otra, un asiento, ¿cómo sería? Asiento sería, sit, repite conmigo, sit, sit, ¿vale? ¿Cómo sería equipaje? Baggage, 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 ahora tú. Baggage, baggage, bueno. Siguiente palabra, equipaje de mano. Carry on luggage, carry on luggage. Muy bien, repite conmigo, carry on luggage, equipaje de mano. Muy bien, ¿vale? Entonces, reclamo de equipaje, ¿cómo sería? Baggage claim, baggage claim. Repite conmigo, repite conmigo, baggage claim. Muy bien, exceso de equipaje sería, exces baggage, exces baggage, exces baggage. Muy bien, registro, check-in, check-in, check-in. Tres veces, ¿no? Check-in, check-in. La tarjeta de parque, ¿cómo sería? Boring pass, boring pass, boring pass. Repite conmigo, boring pass, boring pass, boring pass. Perfecto, muy bien, perfecto. Número de vuelo, ¿cómo sería? Flight number, flight number, flight number, flight number. Número de vuelo, flight number. Perfecto. La puerta sería gate, gate, gate. Repite conmigo, gate, gate, gate. Muy bien, retraso del vuelo, ¿cómo sería? Delay, delay, delayed. Ahora tú. Delay, delay, delayed. Perfecto. Las salidas, departures, departures, departures. La salida, perfecto. Destino, destination. Destination, ¿sí? Destino. Destination. Repite conmigo. Destination. Destination. Ok. Perfecto. Conexión. Connected flight. Connected flight. Connected flight. Muy bien. Perfecto. Sala de espera, ¿cómo sería la sala de espera? Departar launch. Departar launch. Departar launch. Departar launch. Y la sala de espera, departar launch. Good. Vale. La salida de emergencia, emergency exit. Emergency exit. Emergency exit. Perfecto.